Muchachos, por fin está aquí la 1.3 de Grounded. Es la beta pública, entonces todavía no sale oficialmente, pero el 12 de noviembre, si todo sale según lo previsto, deberíamos de tenerlo todos de manera oficial en nuestro Grounded. La actualización se llama Hazlo y Rómpelo. Antes de empezar, si ustedes están interesados en saber todo lo importante que metieron en esta actualización, les recomiendo que chequen el video que les está saliendo en esta parte de la pantalla ahorita. Está hecho por Sr. Pulgón y básicamente resume todo lo importante de estas notas de parche. Como pueden ver, son muchísimas cosas, entonces se los recomiendo muchísimo, además de que el video está en español y esto está en inglés. Pero bueno, ¿qué vamos a estar haciendo hoy? Probar las cosas que más me interesan del parche para mostrarles mis teorías de cómo va a empezar a fluir el juego después de que se hagan estos cambios. Para empezar, si le picas a un jugador, aquí tenemos lo nuevo, Patios de Recreo. Puedes crear un nuevo perfil o descargar mundos que la gente ya creó. Puedes poner pelotas de béisbol donde quieras, pelotas de goma... Ustedes entenderán, este video no está centrado en este modo de juego, está centrado en las cosas que le metieron a la historia, así que vamos a darle. Que por cierto, para los que no sepan, cómo instalarse la beta es tan sencillo como meterse a Xbox Insider. Yo estoy en mi compu, pero esto también lo pueden descargar en su Xbox. Y en pruebas le sale todos los juegos que ahorita tienen betas abiertas. En este caso, pues está grounded. Nomás le pican a unirse, lo actualizan y ya. Sencillo. Pero bueno, me encargué de crear una copia de mi mundo. Las betas suelen ser muy inestables. Y si este mundo se corrompe, da igual, porque aquí tengo el mundo original. Si no saben cómo crear copias de mundos, creo que ya lo había explicado, pero es rápido. Seleccionan el mundo. Le pican a crear copia compartida. Luego quitas esa copia compartida. La opción debería de salir aquí. Y se va a crear otra copia del mundo. Entonces van a tener el original, el compartido y una copia de sobra. Vamos con el primer cambio. Los dientes de león. Por fin los podemos acumular. Ustedes podrán pensar que ahora esto, más la durabilidad que tenían, pues va a ser que si te llevas un stack te dure años. Pero no del todo. Ahora, un diente de león te sirve para un uso, pero de tiempo ilimitado. Lo cual significa que de aquí me podría ir planeando demasiado lejos. Cosa que antes no era posible porque, pues, duraban creo que 30 segundos. Lo cual es un tiempo bastante bueno, pero, a ver, de esta altura, por ejemplo, 30 segundos no es nada. Según yo aquí tenía un diente de león afelpado, que son los amuletos que te sueltan a veces los dientes de león. Y ese va a tener usos ilimitados. Al igual que todos los amuletos, que, pues, estaba raro que el de diente de león afelpado no fuera así. Y como pueden ver, ahorita hay miles de cosas en el mapa, pero déjenme acabo de decirles lo de los dientes de león. Junto con este cambio, también hicieron que los dientes de león en general te tiraran el triple más de dientes. Tiene sentido. Mi teoría es que esto es un cambio que toda la gente va a agradecer. Los dientes de león antes eran un poco innecesariamente tediosos porque tenías que ir agarrando uno cada cierto tiempo. Pero bueno, el siguiente cambio tiene que ver con la tienda de Borghul y es que por fin las misiones de Borghul tienen sentido. Antes te daban tres y cuando las completaras otro set de tres, lo que te hacía poder completar seis al día. Era muy, muy poca ciencia. No te daba para comprar todo lo que suele haber en la tienda. Que por cierto, ni una nueva mutación. Reparte y recibe menos daño de fuego, amigo de tus compañeros adolescentes. Suena un poco innecesario, pero vamos a comprarlo. Pero bueno, misiones de Borghul. Ahora tienes demasiadas. Y además te dice qué tipo de misiones son. La ciencia que te da. Y aquí las que tienes activas. Después de hacer 20 misiones, te dan una cuarta que puedes tener activa consecutivamente, lo cual es bastante épico. Y le pico aquí, puedo volver a llenar misiones. Mucha más ciencia, más rápido de conseguir, menos tedioso. Ahora, en cuanto a los molares, como ustedes saben, antes era acordarte de dónde los habías agarrado, porque no podías ver en tu mapa dónde estaban. Eso por fin lo han cambiado. Lo que acababan de ver en el mapa, es que ahora te salen todas las ubicaciones de todo lo que has descubierto. Ya sea para los scabies, para los molares. Además de eso, si le picas esta opción, puedes ocultar las cosas que estés seleccionando aquí. Y así el mapa te da muchísima más información, pero sin que te sientas atascado de información. Mis predicciones para este cambio, extremadamente bueno. Le están dando la utilidad que desde un inicio el mapa debió de haber tenido, lo cual se agradece. Metieron más de 40 cosas a la mitad para poder construir con mucha más libertad creativa. Cuartos de piso. Tenemos medias paredes. Medios techos. Medios techos planos. Un cuarto de techo. Oh, un cuarto de base de barro, que literalmente es un cubito. Tendré que encontrarle un buen uso, porque me gusta que literalmente puedas poner cubitos de barro. Medio toldo. Y metieron obviamente nuevas decoraciones. Objetivo para practicar tu aim. Oh, objetivo de pie. Supongo que este es para que lo pongas en paredes. Tenemos un muñeco de prueba también para practicar aim. Otro candelabro. Oh, shit. Se ve bueno, eh. Tenemos una lámpara de mosca negra. Un silloncito circular de piel. Una hamaca de reina avispa. Ala, ya hay tres. Ah, ok. Estos son muebles como de jefes. Me agrada que haya una de la madre en cría normal. Fuente de mantis. Oh, puedes tomar agua de esta fuente. Y es agua infinita. Ventilador de techo de avispa reina. What the fuck? Esto sí no me lo veía venir. Bastante fácil de hacer, honestamente, si ya farmeaste al jefe como yo que tengo. Mejor no diré. Me agrada. Ustedes saben que a mí me gusta mucho construir en este tipo de juegos. Entonces, por eso les quería mostrar las nuevas cosas de construcción. Aunque realmente es un cambio que, obviamente, solo los que construimos mucho apreciaremos. Se nota que es una beta, ¿no? Para este siguiente cambio voy a tener que subir a mi torre de tirolinas. Y si se preguntan por qué no lo hice por los elevadores incorporados que tiene. Es porque, tristemente, muchachos, no sé si haya sido intencional o jodieron la hitbox. Pero, de momento, los elevadores, como yo les enseñé a construirlos, no funcionan. Ojalá solo sea un bug y sí los dejen porque vaya mecánica útil. Pero si sí lo quitaron a propósito... ¡Ah! ¡Ah, mi corazón! Pero, a ver, siguiente cambio. Es un poco innecesario, pero cambiarle el nombre a las tirolinas. Por ejemplo, esta que va a mi templo de Apolo. Le puedo poner de nombre templo de Apolo. Esta lleva a las gritas de pasto seco. Este al castillo de Moldork. Este al pórtico de la casa sur. Este y oeste. Entonces, pues, es un ejemplo de lo que pueden hacer. Siguiente cambio que bastante gente estaba pidiendo. Ahora puede soltar una cantidad específica de ítems en vez de soltarlos uno por uno. Oye, esto tiene un poco de delay. No sé por qué sea. Pero esto está increíble. A ver, no sé mucho de programación de videojuegos. Pero se ve muy fácil de programar. ¿Por qué carajos se tardaron tanto en meterlo? Mi teoría, que todo el mundo lo va a usar. Ok, este cambio no me lo esperaba. Metieron mecánicas para poder jugar básquetbol. ¿Qué mierda? ¡Oh, aquí está! La botas mientras te mueves. Esto va a estar súper tryhard, ¿eh? Moverte con esto va a ser el equivalente a tener el heirloom de Octane en Apex. E inspeccionarlo cada que no estás haciendo nada. Ve lo tryhard que te ves. ¡Oh! Estoy haciendo un trucazo. Oye, Pete, está completamente loco. Te obligan a voltear muy abajo si quieres dunquearla. ¡Oh! Ahí está. Claro que sí. Tomando en cuenta que es un niño como de cuántos años tendrá Pete. 14. Tiene un brazo totote. Madre santa. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Tres puntos! Deberían de poner una como arquito que te diga dónde va a caer la pelota. Pronósticos para esta nueva edición. Voy a hacer una cancha de básquetbol. ¡Oh! Ahí está. Lo está haciendo. Mira lo que es eso. Pete, ¿pero qué estás haciendo? En la dificultad media le bajaron a todos los mobs el daño 10%. Las mascotas por fin son inmortales en todas las dificultades. Y bufearon el modo wow. Porque los mobs van a tener más vida. Los días van a pasar más lento y por ende las noches también. Te haces más daño por caída. Tiras todos los ítems. Y si algo tiene de bueno es que me van a incrementar el daño 5%. A mis construcciones les van a incrementar la durabilidad. Y a mis ítems también. Predicciones para esto me van a joder. Pero bueno, el chiste es que sea súper difícil. Así que tiene sentido. En creativo por fin todos los mundos tienen todas las mutaciones. A mí se me hacía una estupidez que no. Y estás completamente mejorado de las muelas. Esto me hace sentido. Luego, cambio importante para las cosas que te curan. El efecto va a ser el doble de fuerte. Pero para que esto no esté completamente roto. Hicieron que algunos consumibles tuvieran un cooldown de 4 segundos. Para que no puedas spamearte curar con ellos. Como yo solía hacer en las boss fights. Estos consumibles son las benditas. Los smoothies. Y todas las comidas preparadas. O sea, estas cosas de aquí. Para terminar con las curas. Han quitado el smoothie de dudosa procedencia. Que es el que siempre todo el mundo se hacía. O sea, este. Y ahora se llama así. Jarabe calmante con sabor a carne. Ahora está en las recetas. Por lo que entiendo ya no puedes hacer freestyle con los smoothies. Ahora te pide estos ítems a huevo. Pero son ítems súper fáciles de farmear. Los hongos los encuentras en todo el jardín. Y las algas solamente tienes que meterte a nadar. Ni siquiera a profundo. Como pueden ver yo tengo 300 de cada uno prácticamente. Entonces está bastante bien. Mis predicciones de este nuevo sistema de curas. Es que a la gente ahora sí le va a importar hacerse smoothies. O cosas que te curen en general. Porque me acuerdo perfecto que cuando yo empecé en grounded. Y a mucha gente le pasó lo mismo. Las curas se sentían como que ni siquiera existían. Y ahora que son más chetadas. Pues me hace más sentido. Respecto al combate. No sé si sabían. Pero los combos de tres golpes que haces con literalmente todas las armas. Excepto dagas y estacas. Antes funcionaban de manera en la que. El segundo golpe hacía más daño que el primero. Y el tercero más daño que el segundo. Ahora el primero y el segundo hacen el mismo daño. Y el tercero hace más daño. Además de eso aumentaron por fin. El daño que hacen los ataques cargados. Yo y muchas personas consideramos que estos ataques son súper innecesarios. Porque el daño que hacías con un combo de tres. Era más que el que hacías con un ataque cargado de cualquier arma. Supongo que ahora este no es el caso. Porque de dos golpes le hice demasiado daño a esta araña. Sufieron las armas de dos manos. Haciéndolas ligeramente más rápidas. Y como ahorita pudieron ver las armas elementales de nivel 3. Una vez que las mejoras en un nivel arriba del 6. En su tercer golpe del combo. ¡Au! ¡Hala madre! ¿Cómo ocurre esta cosa ahora? En su tercer golpe del combo tendrán un efecto especial. El de la masa de menta. Hace que el golpe final de tu combo. Emita una onda de choque con área de efecto. El de la katana. Hace que el golpe final de tu combo. Aumente ligeramente tu ventana de bloqueo perfecto. Pero además. Si haces un bloqueo perfecto. Mientras esta mejor está activa. Aumenta significativamente el daño de tu próximo ataque. Entonces aunque sepas hacer parries como yo. Esto es increíblemente útil. Del hacha de batalla ácida. No sé porque no la tengo mejorada. Denme un segundo. Y aprovecho que estoy haciendo porquerías poderosas. Para mostrarles que ahora no te piden dos. Si las quieres hacer de foul. Tampoco para las joyas poderosas. Esto también se aplica para las cuerdas de pelusa. Ahora solo te piden una. Esto es increíble. Porque si son como yo. Y normalmente no mejoran cosas por los caminos elementales. Pues ahora va a salir más barato chicos. El hacha ácida en su tercer combo aumenta tu velocidad de ataque por un corto tiempo. Y la estrella de la mañana de sal. Inflinge sangrado al objetivo. Lo mismo que hacías con la armadura de polilla. Aprovechando que estoy en los efectos. Ahora los zapapulgones hacen que los pulgones no corran de ti. A la viuda negra ahora si le pusieron debilidades. Bueno realmente es debilidad. Porque solo es una. Pero está mejor. Porque antes era resistente a todo. Lo cual era un poco innecesario. Además de que ahora tiene dos nuevos ataques. Uno de ellos es lanzarte telaraña. Como las arañas tejedoras. Pero esta spawnea a una viudita negra. Además de eso pueden comerse a una viudita negra. Para curarse y atacar tantito más rápido. Supongo que esto lo hacen en la vida real. Porque está medio turbio. Le han bufeado el daño a todas las municiones de torreta. Por alguna razón ahora el rey termita puede salir. En los raids de facciones. Hay más cosas de las que te imaginarías. Que puedes hacer con sus piezas. Y que solo haya uno en el mapa. Limita la posibilidad de hacer esas cosas rápido. Entonces esto ayuda. Y ahora puedes hacer raids de chinches apestosas. Cochinillas. Catarinas. Por fin. No sé por qué carajo no podías hacer raids de catarinas. Omine. Supongo que esto se refiere a que puedes hacer raids de robots. Eso está cabrón. Bolillas. Eso suena extremadamente castrante. Y de viudas negras. Oh no. La araña madre infectada ahora te tira más cosas. Lo cual es bueno porque invocarla es estúpidamente caro. Bufearon muy cabrón. La mutación de señor de las esporas. Esta mutación que te da la araña madre infectada cuando la matas. Porque quintuplicaron la posibilidad. De que uno de los efectos random que te daba sucediera. Duplicaron la chance de que te cure con el tiempo. Y se pueden stackear los efectos hasta un total de 50. No sé hasta cuánto se podían stackear antes. Pero esto suena demasiado pe. Ahora las cúpulas de bellotas sí o sí siempre te las van a tirar. Todas las bellotas. Por alguna estúpida razón este no era el caso antes. Ahora los mixers y supermixers te dan más ciencia cuando los completas. Habrá que ver cuánta es. Además de eso mejoraron la curva de habilidad que sucede. De estar empezando en tu mundo a explorar tu primer laboratorio. Que debería de ser el del arbusto. Porque mucha gente ni siquiera llega a esta parte de la historia. Entonces nerfearon el camino que tienes que seguir. Para que llegar al laboratorio como tal sea más fácil. Pusieron una nueva misión que te dice que el laboratorio está aquí. Mejoraron la luz para que sea más fácil navegar por aquí. Porque aunque sea de día este lugar es muy oscuro. Y cambiaron las ramas para que sea más fácil llegar al laboratorio. Esto parece una mentada de madre. Porque bufearon al Prod Smacker. Justo después de que hiciera un video explicando por qué en mi opinión esta arma es mala. Tendré que probarla bien porque qué tal que el bufeo es ligero y sigue siendo mala. Pero muy merecido el bufeo. Y no solamente bufearon el Prod Smacker. Sino que el cambio más importante en cuanto a armas de toda esta actualización. Si de por sí ya era top 3 mejores armas del juego. El pellizcador lo bufearon. ¿En qué momento? No tengo idea. Pero esta arma ya era muy buena. Por las razones que están viendo en pantalla. Y ahora esa razón que está hasta abajo la cambiaron a que ahora 100% en el tercer golpe de tu combo. Haces los Electroshocks. Es demasiado. Esta arma ahora no hace nada mal. Mira esto amigo. Ya ni siquiera es de chance. En cuanto a armaduras. La de la araña madre. Y la de la araña madre infectada. Ahora son consideradas armaduras pesadas. Y tienen el doble de durabilidad. Por eso las mías se ven que están gastadas. Un cambio del que yo me había quejado. Que por fin lo volvieron a poner en el juego. Porque esto ya era parte de las mecánicas principales. Es que los críticos ahora pueden suceder. Aunque no tengas la mutación de golpes críticos. Esto indirectamente obviamente también bufea la armadura de la mantis. Porque esto se basa en críticos. Y si aumentan la chance de críticos por default. Pues ustedes entenderán. Y el amuleto de la mantis hace que puedas stackear tus chances de tener críticos. Hasta que lo hagas. Esto básicamente es garantía de que hagas críticos. Mi querida armadura de la mantis. Por fin recibe buffs. También las animaciones de primera persona las alteraron. Para que con armas de dos manos como el mazo de menta. No se mueva tanto la cámara. Esto es muy bienvenido. Porque yo soy de los que cree que la primera persona de Grounded es un poco confusa. Ahora los escudos de nivel 3. Te dejan bloquear más antes de que te stuneen. Aunque reducen el daño que haces mientras los tienes equipados. Supongo que este cambio es para incentivar a la gente a usar armas pesadas. Como el mazo de menta. Porque tener un escudo de nivel 3. Honestamente es garantía de que no te van a hacer nada. Me hace sentido el cambio. Pero los escudos son muy importantes en boss fights también. Así que habrá que ver cómo esto afecta. Las cosas que craftees y lances sin querer o sueltes y nadie agarre. Ya no pueden despaunear. Los amuletos de trabajadores de Ominent han sido buffeados. Lo cual significa que también fueron nerfeados. Porque como ustedes sabrán te dan un buffo y un debuffo. Ambos ahora son más fuertes. Y ya para terminar por alguna razón le metieron una tarjeta al pescoy. Y esto es lo que sale en ella. Sabemos que es hembra. Que es territorial. Y ya. No sé por qué metieron esta tarjeta en el juego. Pero bueno ahora lo puedes inspeccionar. Optimizaron el juego. Esperemos que lo hayan hecho lo suficientemente bien. Como para que Grounded ya no se crashea cada rato. O no te den bajones de FPS en multiplayer. Repararon muchos bugs y crashes. Y muchos más cambios entre ellos a mutaciones y armaduras. De los que les hablaría pero no los quiero aburrir con números. Como les dije en la intro. Quería hacer este video de los cambios que a mi en lo personal me importan. Y que considero que a muchos de ustedes también. Entonces pues muchachos. Se vienen cositas. Con todos los cambios que le hicieron a la historia. Con la curva de habilidad y todo eso. Cada vez estoy más emocionado con empezar la nueva serie del modo wow. Así que gente. Cuando salga oficialmente esta actualización. Se vienen videitos de Grounded. Recen por mí. Porque necesito editar también los de la serie de Minecraft. Entonces voy a tener que estar modo edición locochona. Pero bueno. No me puedo ir de aquí sin darle gracias a los nuevos miembros del canal. Ya lo saben. Los cuales son los cracks de Eric Rito. Que subió de nivel. Sojoni. Que también subió de nivel. Y el crack de Gabos. Muchísimas gracias también a todos los miembros anteriores del canal. Recuerden que pueden hacerse miembros del canal. Por 9 pesos al mes. Picándole a donde dice. Unirse al lado del nombre de mi canal. Para recibir acceso exclusivo a estos épicos saludos al final de todos mis videos. Acceso a publicaciones en las que les cuento sobre el futuro del canal. Qué videos estoy haciendo. Y cositas por el estilo. O pueden hacerse miembros de nivel 2. Para recibir acceso a estos épicos videos exclusivos. También los invito a unirse al Discord oficial del canal. Para que hablemos todos por allá. Y por ultimísimo. Agradecería mucho que me tiraran un épico follow. En mis otras redes sociales. Las cuales también tienen sus links en la descripción. Pero bueno. Espero que les haya gustado el video. Dejen un épico like si sí. Y nos vemos en el próximo. Adiós. A partir de hoy se inaugura una nueva serie en el canal. Serie en la cual ustedes podrán participar. Y mostrarme sus épicas bases y creaciones de Grounded. Así es como funciona. Paso 1. Se meten a...